¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Para luego aplicar la segunda ley de Newton Veamos, un diagrama de cuerpo libre sirve para representar fuerzas Inmediatamente tenemos que poner la dirección de los vectores Y representar las componentes de las fuerzas en X y en Y Tenemos también, muy importante que saber reconocer el equilibrio Veamos este ejemplo Miren, en este cuerpo nosotros ponemos el eje cartesiano Y expresamos las fuerzas en el eje Y ¿Cuáles son esas fuerzas? Hacia abajo, el peso, que es igual al producto de la masa por la gravedad Y hacia arriba, la normal Tenemos dos fuerzas Entonces, cuando estamos haciendo la suma de las fuerzas Tenemos una suma de las fuerzas en Y que es igual a cero Porque el cuerpo no se está moviendo en el eje vertical Listo Si nosotros ejercemos una fuerza Esta fuerza se puede descomponer en componentes horizontales y verticales Tenemos entonces una componente vertical dada por fuerza por el seno del ángulo de inclinación Si vemos ahora arriba lo que dicen esas ecuaciones Las fuerzas que se dirigen hacia arriba tienen signo positivo La normal y más la componente de la fuerza en el eje vertical Y hacia abajo el peso Con signo negativo En el eje X tenemos que la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración Eso significa que el cuerpo está adquiriendo una velocidad Y moviéndose en el eje horizontal Las fuerzas que tenemos en este caso son La componente horizontal de la fuerza Dada por fuerza por coseno de X Y una fuerza de rozamiento o de fricción que se opone al movimiento Entonces la fuerza que se dirige hacia la derecha con signo positivo Y la fuerza que se le opone con signo negativo Ahora bien, esas fuerzas también se pueden representar en un plano inclinado Como el que vemos en la figura En este plano inclinado hemos representado las fuerzas Es exactamente el mismo gráfico anterior Solamente con un ángulo de inclinación Si es que se presenta un ángulo de inclinación El peso se va a descomponer en componentes rectangulares Vemos de aquí que la componente horizontal para el peso Está dado por masa por gravedad por el seno del ángulo alfa Y la componente vertical masa por gravedad por coseno del ángulo alfa En este caso hemos representado el eje de coordenadas Está inclinado Se pone así con la finalidad de que el eje X coincida con la dirección del desplazamiento del cuerpo Vemos entonces que las fórmulas han cambiado un poco La fórmula para el eje Y, la suma de las fuerzas Ahora en la parte del peso Ya no solo dice masa por gravedad Sino que dice masa por gravedad por el coseno del ángulo alfa Y en las fuerzas en X se incluye una nueva componente Que es la componente horizontal del peso Y que está dado por masa por gravedad por el seno del ángulo alfa El resto de operaciones son exactamente iguales Voy a mostrar un ejemplo para ir representando esto Veamos, dice Un auto de mil kilogramos de masa Vamos extrayendo los datos Masa es igual a mil kilogramos Está sobre una pista inclinada Treinta grados Ángulo de inclinación es treinta grados Sobre esta superficie empieza a resbalarse Encontremos la aceleración del auto Suponiendo que no existen fuerzas de fricción Bien, tenemos los datos Vamos a hacer una gráfica Vamos a representar el auto con este bloque Bien, entonces tracemos nuestro eje de coordenadas Como dijimos que el eje de coordenadas siempre es paralelo a la dirección en la que se mueve el auto Vamos a hacerlo inclinado Esto de aquí será x Y esto será y Ahora bien, el peso El peso siempre se dirige hacia el centro de la tierra No necesariamente debe ser perpendicular a la superficie Si es que trazamos el peso perpendicular O más bien dirigido al centro de la tierra Tendremos que tiene esta forma Este ángulo de aquí va a ser igual al ángulo de inclinación Teta Es decir, este ángulo mide treinta grados Bien ¿Qué otras fuerzas tenemos en Y? Pues la superficie tiene El cuerpo tiene contacto con la superficie Aparecerá una fuerza normal Perpendicular a la superficie Y dirigida hacia arriba Listo, no hay fricción Entonces no hay fuerzas de rozamiento Ahora bien El cuerpo empieza a moverse a lo largo del eje X ¿Cómo puede moverse si no hay fuerzas? Pues si hay una fuerza Y es la componente horizontal del peso Componente del peso A lo largo del eje Y Dirigido hacia abajo Y una componente a lo largo del eje X Justo en la dirección del desplazamiento Ahora si nosotros sacamos las fuerzas La aplicamos a la segunda ley de Newton Nos vamos a dar cuenta Que el cuerpo no se mueve en Y No hay ningún desplazamiento Y por tanto la suma de las fuerzas Debe ser igual a cero ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Hacia arriba la normal Y hacia abajo la componente vertical del peso Como se dirige hacia abajo Con signo negativo Esa componente está dada por el producto Entre la masa y la gravedad Y el coseno del ángulo de inclinación Coseno de teta Esto es igual A cero Eso significa que la fuerza normal Es igual a la masa Por la aceleración de la gravedad Y por el coseno del ángulo de inclinación Ahora hagamos lo mismo Pero para las fuerzas en X Suma de las fuerzas en X Es igual En el ejemplo nos dice que este auto Parte del reposo A lo que empieza a resbalar Es decir que si es que su velocidad cambia Tiene una aceleración La suma de las fuerzas debe ser Igual a la masa por la aceleración ¿Y qué fuerzas tenemos en X? Solamente la componente horizontal Del peso Que está dado Por el producto entre la masa La gravedad Y el seno del ángulo de inclinación Tenemos entonces masa por gravedad Por el seno de teta Es igual a masa por aceleración Como vemos en ambos términos Tenemos Masa Por lo tanto podemos Simplificarlos Y vemos entonces Que la aceleración del vehículo Está dado por el producto De la aceleración de la gravedad Por el seno del ángulo teta Si reemplazamos datos Tenemos aceleración Es igual a gravedad Para facilitar los datos Usemos 10 10 metros Sobre segundo al cuadrado Por el seno de 30 grados ¿Cuánto nos queda esta operación? Seno de 30 grados es 0.5 Por 10 Nos queda 5 Es decir que la aceleración del auto Aceleración Va a ser igual A 5 metros sobre Segundo Al cuadrado Listo Veamos otro ejemplo Borremos esto Veamos A un disco de hockey Cuya masa es 0.5 kilogramos Y que está sobre un estanque congelado Se le da una rapidez inicial De 20 metros por segundo El disco se desvisa Durante 10 segundos Antes de detenerse Encuentre la magnitud De la fuerza de fricción Bien Vamos anotando los datos Entonces Masa 0.5 kilogramos Velocidad inicial 20 metros por segundo Y se desvisa durante 10 segundos Tiempo 10 segundos Encontrar la magnitud De la fuerza de fricción Bien Vamos haciendo Una representación gráfica Supongamos que es La superficie del estanque congelado Y este es el disco de hockey Si es que tiene una velocidad inicial Significa que se está moviendo Hacia un lado A 20 metros Sobre segundo Bien Tracemos entonces El diagrama De cuerpo ¿Qué fuerzas tenemos? Suponemos que el cuerpo Se mueve hacia la derecha No hay ninguna fuerza Salvo la fuerza de rozamiento La fuerza de rozamiento De fricción Siempre se opone Al movimiento Si el cuerpo Se mueve hacia la derecha La fuerza de fricción Estará Hacia la izquierda ¿Qué otras fuerzas tenemos? Hacia abajo El peso Y hacia arriba La normal Tenemos tres fuerzas Entonces Bien Entonces planteamos La segunda ley de Newton Suma de las fuerzas En el eje Y Es igual A cero El cuerpo no se mueve Ni hacia arriba Ni hacia abajo ¿Qué fuerzas tenemos? Hacia arriba La normal Y hacia abajo El peso Es decir Que la normal Es igual Al peso Ahora Hagamos lo mismo Con las fuerzas en X La suma de las fuerzas en X Debe ser igual A masa Por aceleración ¿Por qué A masa por aceleración? Porque el cuerpo Tiene una velocidad inicial De 20 metros por segundo Y se mueve Hasta detenerse Hasta detenerse Esto significa Que su velocidad final Debe ser igual A cero Entonces Hay una aceleración Bien Fuerzas en X Entonces La única fuerza Es la fuerza De rozamiento Como se dirige Hacia la parte negativa En dirección Contrala del movimiento Es negativa Y esto es igual A masa Por aceleración Ahora bien Aquí tenemos Dos incógnitas La fuerza Y la aceleración ¿Cómo encontramos? Pues bien Necesitamos Encontrar el valor De una de ellas En este caso Vamos a encontrar La aceleración Para ello Vamos a hacer uso De las ecuaciones De cinemática Que hemos visto anteriormente Recordemos por favor Esta ecuación Velocidad final Es igual A velocidad inicial Más aceleración Por tiempo Conocemos la velocidad final Conocemos la velocidad inicial Conocemos el tiempo Solamente desconocemos La aceleración Entonces vamos a despejar La aceleración De esa fórmula Despejando nos queda Que aceleración Es igual A velocidad final Menos velocidad inicial Sobre el tiempo Ahora reemplazamos Los datos Velocidad final Es cero Velocidad inicial Es Veinte Y el tiempo Es Diez La aceleración Nos queda entonces Veinte Para diez Dos Y el signo negativo Tenemos Menos dos metros Sobre Segundo al cuadrado El signo negativo Significa que La dirección De la aceleración Es opuesta A la dirección Del movimiento Y es lógico Porque entonces Si el cuerpo Tiene veinte metros Por segundo Y se mueve A la derecha Y empieza a disminuir Su velocidad La aceleración Debe estar En el sentido contrario Para que esta disminuya Conociendo la aceleración Reemplazamos Los datos aquí Tenemos Menos Fuerza de rozamiento Es igual A la masa Cero coma cinco Por la aceleración Menos dos Cero coma cinco Por menos dos Nos queda Menos uno Si vemos En ambos lados Tenemos signos negativos Que podemos Simplificar Entonces nos va a quedar Que la fuerza De fricción O rozamiento Va a ser igual A un Newton Recuerden que Las unidades De la masa Cero punto cinco Son kilogramos Y las unidades De aceleración Son metros Por segundo Al cuadrado Metro por segundo Al cuadrado Nos da Newton La fuerza de rozamiento Es un Newton Espero que les haya sido Muy útil Para aclarar sus dudas Muchísimas gracias Por su atención